Karen, Karencio, ¿aún no se enteraron? ¡Sigan viendo! El refugio para gatos, Michi House, está realizando una rifa profondos A solo 5 soles o 2.5 dólares ¡No! Así como lo escucharon, a solo 5, 5 soles ¿Y qué podrías llevar, Michi House? Pues son 4 premios los que puedes ganar Podrías llevarte un Small Watch AMOLED Unos audífonos Bluetooth con forma de gatito Y estos cambian sus caritas También puedes llevarte polos, gorros, collares y el libro Michi Wow Los polos puedes escoger cualquier estampado que tú desees Nuestra meta es vender 2.000 michirrifas Y así ayudar a gatitos enfermos como nuestro pequeño coraje Que necesita un ecocardiograma y una ecocardiografía También a Feliciano, que necesita una operación en sus ojitos Sustentar nuestra alimentación y hacer realidad nuestro proyecto Michián de Amor Con este proyecto iremos a los pueblitos más alejados de todo Perú a brindar ayuda Es utilizar y castrar gatitos de dueños de bajos recursos o gatitos abandonados en las calles Si deseas ayudando comprando una michirrifa Contáctate con nuestra Karen por Instagram o Whatsapp Nosotros somos de Huancayo, Perú Y la rifa es a nivel mundial Michi House Sí, claro Así como lo escuchaste A nivel mundial Todos pueden participar Y así nos ayudan a seguir ayudando Refugio para gatos y perros Michi House